El estado de la niña sigue siendo muy crítico. El último parte que tenemos es entre las once y media y doce, dado por su médico de referencia, digamos, porque hay que hacer una aclaración que la niña está siendo atendida por un médico especialista en terapia crítica obstétrica, digamos. El diagnóstico de la niña es de un fallo multiorgánico a punto de partida de una infección respiratoria grave que en el momento en el cual ingresa al hospital Perrando a la terapia intensiva acompañada de una gestación que, por supuesto, la gestación sumada a una infección respiratoria la convierte en un cuadro sumamente grave porque es una asociación que hace que el estado inmunitario sea muy diferente en este tipo de pacientes. Nació un producto de 30 semanas, o sea, un prematuro de 1,3 kg que también padeció una infección con natal y que a las pocas horas de nacer entró en paro cardiorrespiratorio, producto de esta infección generalizada con natal y falleció en la terapia intensiva neonatal del hospital Perrando. La doctora Estanina, de 13 años, ¿tiene un cuadro fuerte de desnutrición, como se había hablado? Sí, en realidad tiene un cuadro de desnutrición crónica, hay que pensar que la desnutrición crónica conlleva alteraciones en la talla final de una persona, muy delgada, no es una desnutrición aguda que básicamente para que se entiendan los cuadros de desnutrición aguda son los que comprometen la inmunidad en forma muy importante. Y si bien es cierto, esta desnutrición contribuye al cuadro general de la paciente, lo más importante de todo es que tiene una infección respiratoria severa que en el momento de la gestación complicaba mucho más este cuadro. Que era un embarazo que no estaba controlado, es decir, que no había ingresado al sistema de salud y también es importante saber que no estaba escolarizada, es decir, que dentro de los estamentos del Estado que pudieran alertar de esta situación, no hubo sistemas de alerta. Y la consulta que se establece directamente desde el paraje El Sausal, de donde pertenece esta niña que se hizo en el Hospital del Bicentenario de Castelli, fue la consulta y detectar la situación de gestación y a partir de eso la derivación en forma urgente por el estado grave de salud.